No funcionaba. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Sé que es una hora difícil, viernes en la mañana, pero hay un estilo que nos ayude a difundir nuestras visitas, porque a mí nada ching y ching. No me reúno, no guía, no convoca, convoca más a un perro atropellado que la chingada. Entonces, yo platico sin importar el tamaño de las ruedas chiquitas, grandes regulares, entonces doy mi número. Ahorita me hicieron entrevista con Manuel Sevilla. Y ahí doy mi número, lo doy en todo. No tengo problema para eso. Pero si necesito que me ayude, que vayamos haciendo cada vez una discusión mayor a mierda, ahorita se me olvidó comentarlo en la mañana, en qué lugares iba a estar. Estas ya estaban muy encima, pero la de la una y media de Trumpo, más tarde, cuatro y media, creo que se te nos sigue, se me pasó comentando. Bueno, y voy a seguir aquí sábado y domingo. Tuvimos una larga, larga entrevista. De hecho, ahorita me cayó el toma del esposón, porque ya no alcanzamos a desayunar, ya veníamos con el tiempo encima. Le echamos una frutita caminera, le compramos a los compañeros y ya estamos acá. Miren, voy a empezar por lo que comentaba el compañero. De la niebla, las aguas, como dice el compañero presidente, las aguas de izquierdas son un lugar de mucha agua. Mientras otros lugares, como en Monterrey, no hay agua. Batallan, que es un problema muy serio. Sin agua, como dice el anuncio, el agua es vida. Sin eso no puede funcionar aquí. De sobre, de aquí es el mundo que no se ha faltado. Bueno, ni un poquito, pero ya hay mucha agua. Pero, a mí no me gusta ese discurso de pobrecitos como su primos, de no, aquí no ha llegado, aquí no ha pasado, aquí no se ha resuelto. Pues resuélvanlo, compañero. Resuélvanlo. Si el gobierno municipal no está haciendo lo que tiene que hacer, pues hacen la voz. ¿Qué va a venir el compañero presidente a navegar al alcalde? O yo voy a venir a navegar. O sea, si a quién les toca poner orden en Manuspana, pues a la gente de Manuspana. O sea, aquí salió el compañero presidente, un liderzazo que es un chingón, es un hombre excepcional, que es un gigante, con su ejemplo nos convoca. Entonces vamos a estar aquí, ay, no, mire, díganle que aquí, que... No, o sea, aquí es el hijo, aquí. Si mi compañero y amigo, el gobernador, también algo, ande fallando, pues se le plantea. Y si hay que manifestarse, ¿a poco yo me tengo que decir a las tabasqueñas, a los tabasqueños, que si hay que manifestarse, hay que manifestarse? Cuando ha sido siempre un pueblo de lucha, un pueblo bravo, un pueblo de carácter, no, 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 ahí, si me pasan información contada, porque además estas generalidades, que hay una obra, cuál obra, cuándo cuesta, cuándo se está invirtiendo, para qué es, cuándo se empezó. Si me dan elementos puntuales, pues yo ya puedo retomar, también, pero aquí es donde hay que alzar una voz, aquí yo voy a decir, no, no es cierto, no, no hay ni áreas de manifestaciones, de exigencias, de marcharnos, de nada. Yo creo que esa parte, si es muy importante, esta revolución, sin violencia, no va a avanzar lo suficiente, no va a avanzar por la propiedad, por si el pueblo no la cubra. Díganse aquí, por ejemplo, los compañeros, me hacen una petición, que es correcta, no estoy diciendo que otras no la sean, pero que es una petición, aunque esa petición, debería hacerse al Congreso local, porque ese Congreso local, el que hizo la ley, que llaman la ley Garro, y es que tienen que modificarla, porque no es una legislación federal. Aquí, aquí, con mi hermanito, mi amigo, Adán Augusto, como gobernador, se estaba dando una situación de boicoteo, a las obras fundamentales, como la refinería, de los boques. Entonces, miren, ayer, yo iba a, venía para acá, tomar el cuello, un puñadito, no hombre, aquí hay un chico de gente, de las menos dos que había, en el aeropuerto, ahí, este, ex trabajadores de medicamentos, que es una chingadera, lo que les hicieron, durante el gobierno, su favor, que el comandante, borró las alias, el sagrado corazón, de Jesús Calderón, y no jose, no, los dejaron sin trabajo, quienes ya se habían jubilado, ya tenían su pensión, después de toda una vida de trabajo, y cotizaron ellos, no se las regaló nadie, nada, como quebró, mexicanos, no les da nada, imagina, que te trabajas 30, 35 años, cotizas, ya tienes tu pensión, ya estás relativamente tranquilo, porque después de una vida de trabajo, tienes un ingreso que tú mismo le ganaste, y de repente desaparece la empresa, ya no hay pensión, lo único que tiene, es el apoyo de adultos mayores, que da el compañero presidente, pues son chingaderas, la verdad, no es un puñadito, se manifestó, pues tenían de cabeza el aeropuerto, no se les reprimió, no se les presionó, no se les hizo nada, y aquí, con la obra de los pocas, estaban queriendo chantajear, estaban queriendo presionar, para que no se pudiera hacer, y entonces hicieron esta ley, que es controvertida, por decirlo suave, pero ya acabaron de pocas, entonces, o sea, deberían revisar ese tema, yo me diría, ya recibí el documento, pero me parece que es aquí, quienes, otra vez, con el Congreso local, deben placerar el tema, ayer, por fin, votamos el fin, del horario de verano, decían, los del movimiento pañaguado, que eso no importa, que eso no es relevante, si yo en todos lados, sigo y te preguntaba, y alcen la mano, los que estén de acuerdo, que se acabe, el horario de verano, todo el mundo alzaba la mano, todo el mundo, porque, no es, en sentido estricto, que el horario de verano, ya no existe, la compañera, se hacía bolas, se decía, no hay otra zona, si va a haber horario, no va a haber, no, no, lo que se está decidiendo, es que ya no se cambia, en cada seis meses, el horario, de seis meses, iba para adelante, una hora, y luego para atrás, y no, ni que fuera un odio, eso era horrible, le daban muchas alteraciones, entonces, en noviembre, entra el horario bueno, y ya no se cambia más, ya se mantiene, permanentemente, hay, jóvenes, que desde niños, todo el tiempo, vivieron, esta chingadera, de la hora para adelante, de la hora para atrás, se altera todo, se genera daños a la salud, entonces, ya, esa decisión, ayer la tomamos, en la Cámara, de Diputados, yo espero, la próxima semana, presentar, una iniciativa, para, regresar, todos los derechos, a las trabajadoras, y trabajadores del país, justo de los, estamos hablando de México, que todo el mundo tenga, antigüedad, que todo el mundo tenga, seguridad social, aunque luego, tienen seguridad social, y van a piche médico privado, vale más, o sea, es muy importante, la seguridad social, la gente, yo le llamo, se desclasa, porque es público, lo rechaza, cuando lo mejor, es lo público, es decir, lo que diga, no, ahora, que hubo la emergencia, por el, pinche bicho, fíjese, Puebla, Puebla, es un estado muy grande, es el cuarto, padrón, más grande, electoral del país, cuantas camas, para, emergencias graves, así de cuidados intensivos, cuantas camas, que tenían los hospitales, privados, en Puebla, cuantas camas, que eran, cuantas, los privados, los privados, cinco mil, los privados, y los públicos, cuatro, cuatro, cuatro camas, para cosas graves, para terapias intensivas, cuatro, cuatro, se dan cuenta, ni para los ricos, alcanza, se ponen mal, un puñadito, de ricos, se los chocó, la bruja, no, nada, puede competir, contra lo público, hombre, lo público, es lo más fuerte, que hay, y no debería, haber negocio, ni con la salud, ni con la educación, del pueblo, eso debe ser público, universal, gratuito, yo estoy con la idea, de que lo vemos, que, en el próximo gobierno, a todas las niñas, a todos los niños, se les debe desayunar, de comer, de almorzar, en las escuelas públicas, del país, no una lechita, pedora, y una galleta, no, bien, sus brotitas, sus huevitos, que desayunan acá, que se estila, su pozo, su, su picolito, su palito, su plátano frito, su plátano frito, ya se me ha dado, no, este, vienen alimentados, para que no estén haciendo guisco, a la hora de la clase, no, ya me imagino, que a la hora que les den su huevito, su plátano frito, sus pejoritos, su pozo, no, yo quiero un coca, mis papas, no, no, bien alimentados, no, a los jóvenes, a los preparatorios, más que todo el pueblo, coma tres veces al día, todo el pueblo, que a nadie le falte, el alimento, en la mesa, que todo el mundo, tengo un hecho, ayer, aprobamos una reforma, constitucional, para que, la vivienda, sea, adecuada, antes decía, digna, entonces, bueno, la adecuada, pues es la misma chingadera, no, ya en la adecuada, estamos, ¿qué quiere decir adecuada? 70 metros cuadrados, que tenga agua, que tenga electricidad, que tengas, una serie de servicios, una serie de infraestructura, mínima, necesaria, para la gente, hace mucho, que no se hace vivienda, para el pueblo, que haya vivienda, que los servicios de salud, yo creo que deben tener seguridad social, todo el pueblo, que la gente entre a cotizar, para que los jóvenes consumen, participación, y la que da el gobierno y los empresarios, sostén, aplican las pensiones de los adultos mayores, porque cada vez tenemos más problemas, para pagar las pensiones, porque nadie está aportando al seguro social, la mayoría de trabajadoras y trabajadores, no tienen seguridad social, si eso no puede ser, porque seguridad social, no solo es cobertura médica, sino es también apoyos económicos, cuando hay una enfermedad, cuando hay una incapacidad, y muchas otras cosas, que, yo creo que hay que cambiar, al poder judicial, poder judicial, está totalmente corrompido, y a todos los lugares, a los que voy, gente que me habla, doy mi número, me habla, porque tiene una familia presa, porque vivió algún atropello, alguna injusticia, porque la justicia no existe, se vende al mejor posto, entonces, tenemos que cambiar, el Poder Judicial, yo creo que hay que hacer, una asamblea de pueblo, elegidas mujeres y hombres, donde se decida, hacer una profunda reforma, a la constitución, o una nueva constitución, donde recuperemos, todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, bosques, selvas, todo, y se ponga, al servicio del pueblo, medio ambiente, la basura, todo eso, todo lo que tenemos que, el medio ambiente, es una, maravilla natural, y nos lo hemos ido, madreando, pavimentando, estamos copiando, agua, desecando cuerpos de agua, y se ahorita, dicen, no, es que sin duda, la ciudad de México, era la agua, la mayor parte, se inundaba, hoy tenemos problemas, de arrastro de agua, porque, secaron todo esa, desecaron toda esa zona, siento que es un paraíso, se puede convertir en un infierno, si no cuidamos, el medio ambiente, y, miren, una parte importante, pero antes, les voy a hacer una consulta, así, una votación, una mano alzada, si hubiese reelección, yo no tengo dudas, que el pueblo votaría, porque el compañero presidente, siguiera, no tengo dudas, pero no hay reelección, y hay que elegir, a su relevo, la persona que sea el relevo, del compañero presidente, adelanten la mano, los que crean, que el compañero presidente, debe decidir, quien sea su relevo, alcen la mano, ahora, alcen la mano, los que crean, que el pueblo, debe decidir, quien sea el relevo, del compañero presidente, claro, claro, ese es el pueblo, lo correcto, y, no, y, ahí andan algunos, de las piscolas, usted diga, señor presidente, quien usted quiera, si no somos el PRI, no vamos a reproducir, lo que combatimos, por décadas, para acabar otra vez, en lo mismo, en el dedazo, en la imposición, pero el propio compañero, presidente, ya digo que, él no va a decir, que va a ser, después, pero va a ser, por una encuesta, ese es el problema, dijo, compañero presidente, ahora que se discute, que, las fuerzas armadas, estén en cosas de seguridad, hasta 2028, ya que se está tolado, en el Senado, es el compañero presidente, que le va a preguntar, al pueblo, pues es correcto, que el pueblo decida, si ellos, no quieren, y yo digo, pues que de una vez, si se le va a preguntar, al pueblo, si las fuerzas armadas, siguen o no, hasta 2028, pues que se le pregunte, también, si quieren que sea, el candidato, la candidata, a la presidencia, del movimiento, que la gente, con su voto, resuelva, porque miren, tenemos que, quitar, la compra de voto, la manipulación, la presión, a la gente, miren, todas y todos, tenemos los mismos derechos, en el papel, pero en la realidad, no es así, en la realidad, tenemos que luchar, para que eso se haga, verdad, pero en mantenga electoral, si tenemos los mismos derechos, ojos, una mujer, la mujer, la mujer más pobre, de Matuspana, vamos a abrirte el micrófono, la mujer más pobre, de Matuspana, un voto, el hombre más pobre, un voto, Carlos Sestina, el hombre más rico del mundo, tiene 80 mil millones de dólares, un voto, ¿a poco cuando llega a votar, Carlos Sestina, dice, mi ingeniero, qué chico es usted, acá representa los votos, no, un voto, compañero presidente, que es un gigante, que es un hombre seccional, un voto, no nos emplea un voto, se dan cuenta de lo que estoy diciendo, tenemos el mismo peso, en las decisiones políticas del país, ya hay gente que vende el voto, hay es que me presionaron, hay es que me dijeron, que me iban a quitar el programa, ay es que no, ya ese discurso, pobrecillos, cómo sufrimos, cómo nos atropeñan, ya va, porque ha sucedido así, porque lo hemos permitido, porque lo hemos tolerado, ya eso se acabó, ya tenemos esta hora del pueblo, esta hora de la gente, tenemos que avanzar, en este proceso de transformación, entonces es muy importante, no aceptar nada, votar libremente en conciencia, yo no tengo duda, aquí Tabasco, Tabasco, el compañero presidente, si es profeta, en su tierra, aquí siempre lo han apoyado muchísimo, al pueblo de Tabasco, siempre, desde 2006, que hicieron fraude, y en 2012 otra vez, en 2018, en esta liga, y en 2021, nos volvieron a apoyar, muchas gracias, y en 2024, vamos a volver a ganar, las presidentes, y yo ya dije, que en su momento, quiero ser el relevo, del compañero presidente, López Obrador, ya lo dije, y va a ser, entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, como no tengo dinero, no tenemos el aparato, ni nada, ni nada, ni nada, yo estoy pidiendo a la gente, una cosa muy sencilla, que hasta más humilde, lo puede hacer, que en su puerta, en su ventana, ponga una cartolina, cuesta tres pesos, una niña y cartolina, con marcadora, y le ponga mano, no doña el pueblo, y ya, con eso, que vaya, viéndose el apoyo, de la gente, dentro de un año, que se haga la encuesta, imagínense, que estén las casas, del país, la mayoría, con, su cartonincita, ya, no puede, hacer trampa, de que, quien sabe, quien ganó, porque está claro, y no solo eso, sino que la gente, se vaya manifestando, de muy diversas formas, si respalda, si simpatiza, con, mi admiración, hay compañeras, y compañeros, muy valiosos, del movimiento, yo no, quienes hayan oído, la entrevista, hoy, y en la mañana, se darán cuenta, que yo no, no descalifico, a nadie, aunque ahorita, me mandaban, miren, me ponían, Manuel, Sevilla, el rap, de, este, Monral, que no canta, mi madre, bueno, para hacer rap, no necesitas cantar, nomás hablas, no, 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 la mitad, una fotografía, está, Marcelo, mi compañero, que es un muy buen canciller, hecho una labor extraordinaria, comiendo tacos en Tokio, no, se los comen, distinto, que dirán, que no, comiendo tacos en Tokio, es que no, o sea, la verdad, de Nueva York, en Tokio, que se los comen, la guerrero, cabrón, ahí en el eje, la única guerrero, no nos la bonita, es el rey del pastor, que es buenísimo, está confundiendo con la oreja, la única guerrero, hay que se chingue unos taquitos ahí, o en Lorenzo Boturina, en el paraíso, ahí hay un chingo de taquerías muy buenas, o ya, si se pone muy elegante, pues que se vaya al Caifán, allá a la coloresa, cabrón, al Califa, el Caifán es la versión pobre, es que yo me sé más la caifán cabrón, el Califa, en Tokio, comiendo tacos, no, en Tokio come sushi, cabrón, ahí en la central de Abasto, no, pescado crudo, así fresquísimo, como bolillitos de arroz, eso sí, pero bueno, que conste que no, les doy no una remón, pero, hay el pincherrán cantando, Monreal, mejor que le dé la, reconozca los derechos de las trabajadoras de limpieza del Senado, que es un outsourcing, eso es lo que se debe hacer, yo luché en la Cámara de Diputados, para que las trabajadoras de limpieza, fueran contratadas, y las contrataron, la Cámara es un patrón, como debe ser, derechos frecuentos de las trabajadoras y trabajadores, traemos una deuda pendiente, porque quienes lucharon, 150 compañeras, las escribieron y ellas no las, ahí traigo ese tema, no lo he soltado, no lo he soltado, y comentamos con los compañeros del PT, que me invitan a la campaña de afiliación, y en una pinche necesita afiliación, ponen, no, ahí la llevamos, no, es un desastre, el 12 de noviembre, ustedes quedan muy lejos, hay alguna comisión, no se acompañará, el 12 de noviembre a las 12 del mediodía, nos vamos a reunir en la Plaza de Santo Domingo, una asamblea formativa, para el banderazo de salida, de la asamblea nacional, de la campaña nacional de afiliación del PT, y vamos, como al 2024, porque el PT ya dijo, que yo seré en su momento, su propuesta, a la presidencia de la república, eso quiere decir, que el PT vaya a parte, no, no, vamos a ir juntos, Morena, PT y Verde, eso quiere decir, que el PT dirá, a ver por el PT pongan a Noronha en la encuesta, ¿no? Y ahí en Morena dirá 3, el Verde 1, aunque el Verde ya dijo, que el que diga, el compañero presidente, andan muy felistas los del Verde, entonces, y ya, se hace la encuesta, y quien gane, unidad, y apoyamos, para seguir adelante, en este proceso, de transformación, entonces, ya ahí vamos, muy bien, y hay un tema, compañeros, compañeras, que no quiero dejar de tocar, porque la próxima semana, se va a tocar, la próxima semana, en la Cámara de Diputados, fíjense, aquí en Tabasco, hace un chingo de calor, ¿no? Todo el tiempo, hasta un diciembre, un compañero, puede salir a la calle, sin camisa, sin camiseta, en puro short, compañero varón, que salga hacia la calle, se preocupa de una mujer, no lo vaya a acosar, no lo vaya a hostilizar, no lo quiera violar, ¿algún compañero, se preocupa de eso, cuando sale a la calle? No, en la panza, es para mi madre, nosotros, nosotros, nosotros no tenemos, esa preocupación, ¿qué pasaría, si una compañera, saliera a la calle, puro short, desnuda, de las cinturas, de arriba? Pensarían que es pila de agua bendita, ¿no? Me provocó, ¿no? Si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello, si ella no quiere, tiene que acabar la violencia, en contra de las mujeres, compañeros y compañeras, no puede seguir habiendo discriminación, abuso, atropello, violencia, a maltrato, acoso, violaciones sexuales, asesinatos de mujeres, por ser mujeres, eso, se tiene que acabar. Sigue siendo, un problema, muy grande. Tenemos que respetar, el derecho de las mujeres, a su libre sexualidad. Las mujeres, igual que los hombres, quieren darle gusto al gusto, ¿cómo no? Si es un regalo maravilloso, la sexualidad. ¿Cómo no? ¿A qué de uno? Algo así. ¿A quien no le gusta eso? A quien no le gusta, exactamente, si hay un común 5%, ¿verdad? Hay un común 5% que le va a tomar. Pero la mayoría, no, hombre, ¿cómo no? si fuera alimento, si fuera alimento, ya estaríamos bien, Entonces, exacto, exacto, entonces, eso, todas, todas y todos queremos, pero, cuando se trata de un hombre, nadie discute la sexualidad, uno puede hacer lo que quiera, pero cuando se trata de una mujer, el hermano, el papá, el marido, el patrón, el maestro, el sacerdote, todos quieren opinar de su sexualidad, ¿cómo? La mujer tiene derecho, a su libre sexualidad, y hay más fuerte, tiene derecho a decidir sobre su fuerte, ¿cómo? ¿sí? Se embarazó, dice el cabrón, ¿só la milagro, la virgen? No, necesitó de un cabrón, y, a un hombre, no nos pueden obligar a ser padres, si no queremos, no hay manera, lo más que pueden sacar de un varón, es la atención, y si uno es colebra, ni eso, y una mujer, a fuerza tiene que parir, y a veces, ni mujer es niña, de 11, de 12, de 13, 14, 15 años, jovencitas, de 16, 17, yo no puedo seguir, la mujer debe decidir, cuando quiere, ser mal, ayer, en las noticias, estaban diciendo la mentira, de que en el Senado, estaban decidiendo, que podías abortar, a los nueve meses, es una tontería, eso es falso, eso es mentira, mentira, podrida, como dicen por aquí, es esta campaña, para desinformar, porque dicen los carrones, yo no estoy acordando, si una mujer, no quiere, embarazarse, pues que cierre, las piernas, ah, o sea que no tiene derecho, una libre sexualidad, o sea que si una mujer, tiene relaciones, a juego, tiene que parir, no llegan barbaridades, no llegan barbaridades, si un compañero, no está de acuerdo, en que una mujer, interrumpe el embarazo, es muy sencillo, no embarace a nadie, enrique, es el tilín, si es muy radical, hágase la vasectomía, porque un hombre, puede embarazar, a 365 mujeres, diferentes, una cada edad del año, o más, y una mujer, se embaraza, una vez al año, y la mujer, es la que carga, con la responsabilidad, no, la mujer, tiene derecho, a decidir, y si una mujer, no está de acuerdo, en interrumpir, el embarazo, pues no lo interrumpe, nadie lo ha obligado, pero tiene, derecho, a decidir, sobre su cuerpo, este derecho, lo vamos a discutir, la próxima semana, y van a estar diciendo, mentiras, como lo de ayer, que es, absolutamente falso, hoy, aquí, y ahora, en Macuspana, las mujeres, interrumpen, el embarazo, con, o sin, nuestro consentimiento, y ponen en riesgo, su salud, su libertad, y su vida, y eso no debe, continuar, tenemos que respetar, la libre sexualidad, de las mujeres, si no, no va a haber, igualdad, y tenemos que, evitarnos, en la cabeza, la idea, que ellas tienen, que hacerse cargo, de los hijos, que ellas tienen, que hacerse la tarea, de la casa, que ellas tienen, que cuidar, de los enfermos, y este, no, es una tarea, de todas, y de todos, tenemos, es un cambio, lo que estamos haciendo, y tenemos, que evitar, toda injusticia, todo atropello, todo abuso, nadie debe, recargarse, en el otro, todas, y todos, debemos sacar, las tareas, adelante, así es, que la próxima semana, vamos a discutir esto, ayer me decía, entonces, una reunión de diputados, yo estoy hablando, comento, que soy ateo, que no creo en nada, que cuando me muera, pienso que me chupa la ropa, y se acabó, y no hay nada más, y me decía, otra compañera, diputada, no es así eso, el pueblo, es muy creyente, pues ya sé, que el pueblo es muy creyente, yo crecí con mi abuela materna, que era una indígena, nada más, tenía al tercero de primaria, una mujer muy sabia, mi abuela, y yo por más que hice, por traerla al camino del bien, no se dejó, se murió un creyente, un día me dijo, hey cabrón, yo creo, tú no crees, yo te respeto, y tú respétame, y yo dije, tiene razón, cada quien, sus ideas, eso es, muy respetable, cada quien, que crea lo que quiera, pero yo que soy ateo, digo, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que apoyar al necesitado, y hay creyentes que dicen, que hay que matarlo, que hay que perseguirlo, que hay que destruirlo, que hay que quemar los míos, no, que el pinche, y este va a ser, ahorita en la mañana, con Sevilla, estaba el cabrón, farsante de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, diciendo que nadie lo perdona, que es solo, el, el altísimo, ese es un farsante, ese cabrón, no hay que ver en nada, si creyera, no sería igual de culebra que es, hombre, es un, tintejo, no, 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 o sea, entonces, ahora sigue, como decía, ahora el entrador de la selección, yo respeto, pero, hay que, el Estado laico, por cierto, no es un Estado ateo, es un Estado que respeta, todas las creencias religiosas, aún más, y no favorece a ninguna en especial, yo creo que hay que respetar a todo mundo, respetar, no imponerle nada a nadie, que miren, luego hay, por ejemplo, católicos, acaban, su curso, los niños en la primaria, misa, para todos, y todas, los creencias, hay quienes tienen otra creencia, no deben imponerle, aunque sea mayoría, no deben imponerle su creencia, a otros, hay que respetar, las creencias de todas, y de todos, que es un del ámbito personal, no tiene que ser, de los asuntos públicos, en fin, yo termino, en todos lados, les doy mi nombre, pues lo acabo de dar, en la estación de radio, pero me hablan, no es para socializar, ¿cómo estás, cabrón? no, 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 se atora, adiós, les digo, se puede, no sé, ya ven como soy, el calidoso, se me acercan compañeros, de los medios, que andan fregados, que no les pagan, tragan, andan muy fregados, oye, ayúdame, no, cabrón, no me manejo así, yo soy muy franco, cuando algo, saliendo ahorita, del programa de Sevilla, vuelo, bueno, chame 50 pesos, acá para tu taco, cabrón, yo también quiero, no, 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 están los programas sociales, están los derechos, tenemos que lograr igualdad, tenemos que lograr que todo mundo viva bien, de su esfuerzo, apoyar el campo, el campo requiere mucho apoyo, para que produzcamos nuestros alimentos, y salgamos adelante a los pescadores, hay mucho por hacer, mucho, mucho, mucho por hacer, pero, ahí vamos, creo que el compañero presidente, ha hecho una labor destacadísima, bueno, andan, ya va a terminar, pero no quiero dejar decir esto, andan chingando, que su salud, que se infiltraron, carnes, que, yo quisiera ver al mamón de Loreto, que le aguantaron una semana el ritmo al compañero presidente, ayer llegamos a la medianoche, y me habían dicho que empezamos a las 7, yo dije, puta, está cabrón, no, 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 está en la entrevista a las 7, compañero presidente a las 6, ya está en su oficina todos los días, a las 7, ya salió a la mañanera, ahorita va para Oaxaca, ya anda como tronco chillador, por todo el país, y mandó su como soy, me imagino que cumple sus obligaciones, escales en palacio nacional en las noches, no sé cómo le hace la verdad, cariño, yo ya me ando grando dormido, y este gran man, está muy girito, y todavía dice, que le va a dedicar unas horas más, será dormido, a qué hora, cabrón, ya, si trae un ritmo impresionante, y todavía dicen que está, su salud es muy frágil, puta, imagínate que estuviera sano, no, 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 son unos farsantes, ahí les va mi número, anótenlo, no me manden whatsapp, no veo ni un pinche whatsapp, no me saturan, todo el mundo lo tiene, mi número, entonces es de locura, ahorita, vengo en el trayecto, y ves estar platicando con los compañeros, estoy regresando, todas las pinches llamadas, pues ahorita no puedo contestar, se van acumulando llamadas, no veo videos tampoco, no van a mandar un video de una diputada, de Prima, ni mayor problema, si yo no veo nada, ahí les va, 35, 25, 83, 99, lo voy a repetir, 55, 35, 25, 83, 99, cualquier cosa que se adore, que yo pueda ayudar, ahí estoy, a la orden, y este, vamos a abrir muy rápido, porque vamos ya, como llegamos tarde aquí, ahorita nos vamos al triunfo, un par, un compañero, y una compañera, y ya, si tiene alguna pregunta o comentada, compañero, quería, y nos vamos, vengan, muchas gracias, un abrazo, muchas gracias, por haberse dado tiempo esta mañana, el viernes, que está aquí con nosotros.